Donde ver Argentina vs Venezuela como parte del torneo preolímpico sudamericano sub-23 Un juegazo que está planificado para este lunes 5 de febrero del 2024 Y es que si amigos ya lograron clasificar los 4 mejores equipos tras la transcurrida fase regular de 2 grupos El grupo A y el grupo B terminando Brasil, Paraguay, Argentina y Venezuela como los clasificados para esta nueva fase de grupos regular Así que de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a que país tu apoyas A Argentina o a Venezuela que país crees que vaya a ganar este juegazo y por cuanta diferencia de goles pues coméntalo por aquí abajito Y es que de mencionar que este partido se avecina pronto y son muchísimos los fanáticos quienes se preguntan a que hora va a ser este juego En que canal se puede estar sintonizando y quien se pronostica que vaya a ganar Pues ponte cómodo que vamos a conocer toda esta información a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Argentina y Venezuela se estarán viendo las caras como parte de la fase final del Preolímpico Venezuela 2024 Este juego está aportado en el horario correspondiente Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche Y en el caso de España a las 12 de la madrugada Este juego promete bastante y capta mucho la atención de los fanáticos Pues tenemos a una Argentina que logró clasificar en primer lugar con 8 puntos Tras dos sorpresivos empates y dos victorias Por el otro lado tenemos a una Venezuela que sorprendió a toda Latinoamérica Logrando clasificar de igual forma en esta ocasión En el segundo puesto en el grupo A Venciendo incluso a Brasil Y teniendo también dos victorias y dos empates El pronóstico para este juego sin embargo se pronostica Que vaya a ser una victoria para Venezuela Con al menos la diferencia mínima de un gol Ahora, ¿Dónde ver este partido? ¿Dónde ver Argentina vs Venezuela como parte de esta fase final? Pues es de mencionar que este juego Lo podrás estar sintonizando a través de la señal de DirecTV Sports Sport TV, Globo, Televen y Tigo Sports Ahora dime, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video Y suscribirte para estar informado de todo